El patrino Sensación Caney 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 llenando por su amor ¡Abrazo! ¡Cómo desagüen alba! ¡Qué malo de esta pena! ¡Y vos lo van a pegar en la casualte, güey! ¡Y siempre me amo, no quiero morir! ¡Quieres ver! ¡Sensación de mí! ¡Sensación de mí! ¡Sonsa! ¡Sensación de mí! ¡Ajá! ¡Sensación de mí! ¡Ah! ¡Haciendo qué! ¡Un querido corazón! ¡¡Con su traición le encuentras en razón! ¡Sí! ¡Sabroso! ¡Haciendo un! ¡Haciendo un! ¡Bueno! Para que perdas tiempo Lleva la salsa señores Lleva la salsa Lleva la salsa